El Señor Caballero Mejor compañero Empleado del mes El Señor Caballero Una cascada Cuando llega a casa Y cambia de piel Esa es tu señora Es tu perra piel Muy bien entrenada Para no responder Monta su nuevo show Por hoy Vengan a ver al Candero Señor Caballero Un muñeco de miel Pusiendo sombrero Y un traje en inglés Esa es su señora Es su perro piel Muy bien entrenada Para no responder Monta su nuevo show Por hoy Vengan a ver al Candero Trabala la casa No lleno Solo Vengan a ver No lleno Oigan que el dinero Traigo a dormir Yo pago la cuenta De la mesa Pues Qué tipo Qué amable Qué culpo Levanten Levanten Las abrázalos Otra vez Señor Caballero Brindemos 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 Por él Detrás Del gran Hombre Su pobre Mujer